una vergüenza seco imagínate la cacerola de esa vale como 50 dólares de bolos porque te ocurrió ponerle el fuego de leña venila es de acero inocidable papá si son de las caras y que nada con este loco y es una presentación a acabar lo que yo pensé amargo está eso y la abuela cuando por favor si llevase la vaina de la receta de diana dijo llevarse la tiana y que te diga cómo estaba y la que ella le lleva a tu abuela mira no me vaya a enfermar guarute esto merece campana esto merece campana yo quiero ver soy cabrón soy cabrón para hacer mirelo están ricos eran ricos ordenadito chinga y en serio chinga este se agarró mire que rico se ve pero yo siento que vamos a ver más cállese pues cállese no no se puede no se puede hasta el final entiéndame no se puede si ya entendimos es una parranda si una buena parranda no pero que onda gordito uy uy ya se viene bonito no chico uy yo vine ya hasta ahí el gordito mira los dos tenedores ya vio saca el tenedor venga gordito venga prove cama imposible si no se puede siempre 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 no se va a caer no se va a caer pero es que va a ser bien no se el choco solo vino me lo bajo yo todo el plato ya no me ha crecido el huevo mira que no tiene mala vista mire como está y dice que así lo tenía en yo y mireme así lo tenía en yo y solo porque le hicimos todo aquí lo tenía en yo y vino el choco bajado me dio en solo igual el pollo viene y me dice el dioy ya venís y me lo has visto ya no me va a crecer pero mira como vea el gordito con dos tenedores mire que hacer lo mismo también yo lo estaba dando así yo ajá antes que viste porque le decimos el ojo no le crece así estaba lo estaba votando así lo tenía y no mira me dice vijano me dice que yo lo tenía así bien bonito pero viene el choco me dice y como no tiene buena vista me lo jodió me dijo que no haya huevo 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 pregúntame al gordito que donde lo tenía el gordito sabe bien cuando lo hacen la salsa pero yo lo veo gordito ya lo sancoche pero no hay sancocha mucho porque después con la salsa que se corta seguro seguro ay gordito por al ratito me da tentación por al ratito calle hombre y 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 tocamos tocamos la campana por el gorito lo tocó va bien toca la paja y y y la madre está ayudando al papá la mucha la madre está ayudando al papá la madre está ayudando al papá a probarla venimos con ella venga huele a la cámara venga con ella yo no hay mayo no hay campana y bueno que uno quiere que te quite lo caliente bueno no es que yo quiero que la pruebe y es en frío es horrible acabemos lo primero al gordito es que podemos acabar el gordito y es que está hasta la cacerola que esa cacerola pega y aún así lo está haciendo pero el arroyo yo así me lo voy a dar vueltas y el algoritmo a mí me gustó el algoritmo a mí así es como me encanta que quede me gusta pero se lo pierde hay tres que más o menos va bien tres chugar no da no es que el chugar se mira bien a la parte de los demás mamá se mira bien vaya ajá y el cambio son los únicos que le han visto un poquito no mamá mira hablando en realidad yo dije si la cámara es malo no es tu cama no es tu cama no es tu cama vete a la cámara y me la mano mamá mira otra vez pues que te destrabó otra vez el brazo que le destrabó el brazo a Lulo, a Lulo a Lulo a Lulo no, allá anda mejor porque allá hay un solo pues que le llame que te lleve Lulo pues si hoy día que está bueno toma toma un chugar iba bien y si vete de aquí guardate toma toma si vete men la bien fíjate pero ya fue el sabor de la salsa es que miren quien vio si le quien vio si le echó a natura porque iba bien pero tiene sabor a salsa natura hasta el color tiene pero tiene sabor hasta el color lo tiene para mí que echado para mí que sí el sabor el sabor y la forma y el color la textura y para que estaba licuando para que estaba colando pero si eso dijo pero si se miran bien pero el sabor a matura no lo quita la reina con eso lo que no entiendo de armando va que porque cuando estaba ya la carne la verdura y el arroz junto porque no hizo una sola base y después lo metió juntos no que como que era pupusa revuelta que de lo que echan al frijol queso y el chicharrón pues sí es que así como debe de ser pero no sé por qué no es que lleva arroz también el arroz blanco que ha echado no es que si yo no es opcional sino que lo echa solo carne carne y arroz que yo yo pensé que pero está más que rey fracasó a la masa a la misión para volar los bolos bote la misión de la pero hay maízio todavía no pero no me lo digo más ya sino que harina maízio sería tratar de salvar esta eso es lo que duerme la lengua de uno es porque hasta la lengua así cuando yo estoy acá el labio de arriba la sentía dormida 10 y cuando tiene va por cucharada y eso y no así le hacía la bolsa así eso con razón si se le echa porque si se le echa si pero si pero que fracaso si pero con la misma sería va te voy a traer la leche el seco fracaso franklin fracaso el pollo no se sabe todavía solo faltaría ver el sabor